Que precioso mi potrillo Cuando lo traía de falsa Le ponía su montura De gusto el delinchaba Ya cuando se hizo caballo Le gustaron las goleadas Fueron varios los torneos Con los que elillo ganaba Era bueno pa' puertear Que con su mano escarbaba Cuando arcionaba yo el toro Sus orejas agachaba Zancatecas fue testigo Jerez y sus ranceradas Cuando vestido de charro Yo en mi cuaco montaba En los rodeos y charreadas Mi cuatralbo resaltaba Famoso siete de copas ¿Quién no te recordará? Recuerdo el toro cebú Que todos quieren colear Seiscientos kilos de peso Buen rabo para arcionar Yo me encontraba nervioso Al ver aquel animal Cuando le abrieron la puerta Muy fácil pude arcionar Traigo caballos señores Se los voy a demostrar Que fuertes tiras de cuaco Redondeaste el animal Y arriba los goleaderos Nicotas con Luis Pinedo Y vámonos para el padellito Mujeres Qué triste fue ese día La tragedia presencial Pues nunca imaginé Que te fueras a quebrar Tu carrera aflojaste No pudiste caminar Este caballo de ley No prate en mi derrojar No yo te quise cuatralbo Nunca te voy a olvidar Con lágrimas en mis ojos Yo presencié tu final Ya solo queda el recuerdo De mi caballo al azar Pa' terminar el corrido Yo antes quiero mencionar Que entendí que en esta vida Todo un día se va a acabar